¿Quieres adelgazar esta misma noche y ver los resultados mañana? Debes tomar esto. Sabemos que buscas día a día productos para adelgazar, bajar de peso o tonificar tu cuerpo. Y esto supone probar cantidad de recetas naturales que a veces son inexactas, productos fármacos que te traen efectos secundarios, o aparatos costosos. Es por ello que hoy te decimos que si tomas esto hoy mismo lograrás a comenzar a perder peso en pocos días, con una técnica natural, fácil y económica con la que verás resultados en el menor tiempo esperado. Se trata de una receta que hasta los expertos están recomendando por su efectivos resultados, pero siempre te recomendamos consultar con un experto antes de realizar cualquiera estos tratamientos caseros y naturales. No todos los organismos reaccionan de la misma manera ante un remedio casero y natural. Para preparar esta bebida para perder peso en pocos días necesitas ingredientes que usualmente tienes en tu cocina, que combinándolos lograrás obtener los mejores beneficios. Necesitas, medio limón exprimido, dos cucharadas de miel natural, una cucharadita de canela, 250 mililitros de agua. Preparación. Primero que nada tienes que poner a hervir el agua a fuego medio. Aparte tienes que agregar los ingredientes en un tazón, esperar a que el agua se enfríe hasta que se vuelva tibia y lo que harás es verter sobre los ingredientes que has colocado en el otro recipiente. Después esperarás a que enfríe un poco y beberás de inmediato. Esta bebida para perder peso en pocos días desde el primer momento es ideal que la consumas apenas te levantes, ya que es en ese momento cuando el organismo está más preparado y ansioso de recibir los primeros nutrientes del día, así como antes de ir a la cama pero unas dos horas después de cenar, y si puedes ir al baño antes es preferible. Lo que ocurre con esta preparación de bebida para perder peso en pocos días es que comenzarás a eliminar los líquidos retenidos en el cuerpo, por los ingredientes que estás utilizando. Espero que te haya gustado esta información. Gracias por visitarnos, recuerda compartir esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales y no olvides suscribirte en nuestro canal y visitarnos en antidotonatural.org.